Hola, con este vídeo vas a aprender qué es la media aritmética de forma fácil. La media aritmética, también llamada promedio, es una medida de centralización o de tendencia central. Otras medidas de este tipo son la mediana y la moda. Pero entonces, ¿qué significa medidas de centralización o de tendencia central? Son dos cosas. Primero, son números que resumen todos los datos. Y segundo, nos informan en torno a qué valor o centro se distribuyen los datos. Esto suena un poco complejo, pero en realidad es muy fácil. Vamos a verlo con un ejemplo. Observa este grupo de personas y mira que tienen estados de ánimo diferentes. Algunos parecen contentos, otros tristes, algunos están como ofuscados, muy serios o como confundidos. Y de pronto a mí se me ocurre preguntarles, ¿de uno a cinco qué tan feliz estás hoy? Entonces, como son diez personas, yo voy a tener un total de diez números porque cada uno de ellos pues me va a dar una respuesta, que es un número. Entonces, con todos estos números que son tan diversos, tenemos unos, tenemos dos, tenemos tres, tenemos cuatro y tenemos cinco, yo pueda que me quiera preguntar cuál sería ese número que resume todos los datos, que me informe en torno a qué valor o centro se distribuyen los datos. O sea, cuál sería una buena medida de tendencia central que me sirva para comprender los datos de la mejor manera. Pues bien, la media aritmética o promedio es perfecta para esto. Consiste simplemente en sumar todos los números hasta obtener un total para luego dividirlos por la cantidad de números. Como son diez, entonces los vamos a sumar uno por uno y luego los dividimos por diez. La primera operación consiste en sumar todos los números, lo cual nos da 24, y la segunda operación consiste en dividirlo por diez, lo cual nos da 2,4. Es decir, que nuestra media aritmética es 2,4. ¿Esto qué significa? Significa que si yo quiero un número que represente todas estas emociones, medidas de 1 a 5, donde 1 es menos feliz y 5 es más feliz, y quisiera un solo numerito que resumiera todo ello, este sería simplemente 2,4, porque esa es nuestra media aritmética. Por lo tanto, podemos concluir que nuestra definición de media es esta. Es el resultado de sumar un grupo de números y dividirlos por la cantidad de estos. ¡Y listo! ¡Es fácil!